Frecuencias Digitales, un programa creado desde el Parque Biblioteca Presbítero, José Luis Arroyave, San Javier. Tecnología, proyectos maker, comunicación digital y temas de interés. Infórmate y sé parte de esta nueva experiencia. Hola a todos, soy Joan Baena, vamos a hablar de control parental. Yo cambiaría el término ya a una gestión parental. La gestión es donde todos hacemos parte de este proceso. Entendiendo lo siguiente, existe unos dispositivos tecnológicos, están las personas, en este caso los niños o adolescentes, está el entorno que los rodea y los principios éticos de que se puedan trabajar alrededor de estos jóvenes para que eviten visitar las páginas que no deberían. ¿Eso por qué? Por la cantidad de riesgos que hay cuando en el tema del internet es abierto totalmente. Está la pornografía, está publicidad engañosa, fraudes, ciberacosos, extorsión, malos principios. Digamos que se pueden construir hábitos no saludables en cuanto al comportamiento de los jóvenes. ¿Qué es lo que se propone? Lo primero es que esto es un tema no netamente tecnológico. Hay que trabajar mucho la comunicación de los padres y los jóvenes para conocer qué es lo que está sucediendo día a día cuando el joven está entrando a internet. Hay que mejorar la comunicación porque él no debe sentir que tampoco se está interveniendo totalmente o de ver incómodo esas conversaciones. Hay que volver este tema a una conversación del día a día. Hay que educarlos en cuanto a los riesgos. Hay que permitirles que sean abiertos en cuanto a las preguntas. Y sobre todo hay que darles principios que le permitan a ellos tomar decisiones debido a que si no está el dispositivo que tienen en sus casas, pues en una visita a otro hogar o un amigo. Bueno, hay diferentes situaciones que podrían hacer que si él no simplemente ve una restricción o un cerco tecnológico, pues simplemente cuando está otro dispositivo visita las páginas que no debe haber visitado. Yo recomiendo a los padres, a las familias, visitar constantemente y buscar en Google Control Parental porque las aplicaciones cambian, los pasos cambian, lo que sí es que ya hay conciencia de que se necesitan. Entonces visitar para que prueben diferentes aplicaciones que ahora listaremos algunas, pero son muchas más. Sí es importante lograr unos acuerdos, unos acuerdos con los jóvenes de horarios de visita o de uso del Internet y que esos horarios se respeten, de generar espacios de feedback o lecciones aprendidas con el joven para que él cuente como su percepción de lo que está viendo en Internet, ¿cierto? Estar muy, muy atentos al entorno, a esos de pronto, no sé, amigos, familiares, compañeros que pueden no tener esa gestión parental alrededor de ellos, que pueden de pronto desviar todo el trabajo que ustedes hagan. Entonces conversar mucho sobre eso. También involucrar al tema educativo, involucrar a la universidad o al colegio. Presentar esos temas también en esos espacios, pues es donde ellos, digamos, pueden pasar mayor parte del tiempo o por el tema educativo pasar mayor parte del tiempo en Internet. Para que se invite también a que los jóvenes tengan actividades que no requieran necesariamente el Internet. Siempre estar buscando las versiones Kits, así las llaman las diferentes páginas, para tener una visión diferente de las aplicaciones. Caso, por ejemplo, de YouTube Kits. Aquí algunas aplicaciones que encuentra uno actualmente en Internet, Custodio, Family Link de Google, Secure Kits y otras más. O sea, simplemente busquen en Google y ahí encontrarán tutoriales, guías, busquen en YouTube también, los podrán encontrar. Ya para finalizar, porque la idea es darles algo que puedan, digamos, escuchar de manera sencilla y además aplicar es, esto es un trabajo de equipo en la familia, en toda la familia que rodea a los jóvenes, porque todos debemos ser conscientes de eso, ¿cierto? Porque a veces alguien le presta un dispositivo, alguien simplemente, o esa información que se envía a veces simplemente por WhatsApp, que es de pronto no correcta para los niños. Y tiene que ver mucho también el momento, ¿cierto? Aquí hablamos, pues, normalmente del computador, pero ya hoy en día, la mayor parte del tiempo, las personas usan los dispositivos móviles. Entonces, es importante que logremos trabajar mucho, mucho esos principios éticos en los jóvenes, desde pequeños. Esto es una oportunidad de hacerlo, ¿sí? Es un escenario al cual ellos se enfrentan y deben tomar mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones necesitamos tener muy claro cuáles son los principios por los cuales nos vamos a guiar. Entonces, espero que este corto mensaje y estas recomendaciones puedan ser de ayuda. Un gran abrazo y muchas, muchas bendiciones. Agradecemos a Joan Baena por compartirnos sus conocimientos. Sabemos que es fundamental la comunicación con los más jóvenes. Estar pendiente de lo que les sucede desde la virtualidad es un factor determinante para identificar posibles casos a los que están expuestos en esta era digital. Esperamos que esta información llegue a muchas personas para así enterarse de lo que puede suceder con los más pequeños en la virtualidad y estar preparados para acompañarlos y ayudarlos. Frecuencias Digitales es un espacio donde compartimos conocimientos. Así que conéctate, aprende y enseña a los demás sobre lo que más te gusta. Hacemos parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.